de igualdad, diversidad o discusión. Esa es la de la actividad que estamos organizando, es la de la gente. Gracias a que la gente está en la comisión, porque un refuerzo, que ha resuelto para que todo sea posible, gracias a la dirección del Instituto, que los invitó a hacer apoyo con esta idea. Y bueno, es más frecuente, el día de la en general, con el día puesto, pero aquí como ya ha salido de esta mañana, hay toda una labor de ingeniería, bastante especial, y además estamos muy contentos de que hay un buen número, tenemos una buena plantilla de ingenieras, con las que hay univistas, univistas y univistas y bueno, yo cuando pensé en esta comisión, bueno, vamos a dar una cuestión en esta para que lo vayan a decir, que es el mismo que trabaja aquí, y entonces, como les he hecho en este momento, que nos vivimos hace unos años en una reunión de aquí, en Sevilla y nos quedamos enamorados, completamente. Esta mujer es de otra, de otra, es emprendedora, fuerte, y su imagen valida mucho a la chica. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de la ola? Pues, no nos damos aquí, como ya se lo habéis leído. Ella está de Catedrática América, en el Instituto de Automática de la Universidad de Sevilla, y se dedica a la Ingeniería Biomédica, y allí se formó en Ingeniería Biomédica, tiene un récord de investigación absolutamente prodigioso, y junto de todo esto, que le he hablado, que no soy libre del premio, pertenece a la Artificial Intelligence Industry Alliance, es Honorary Life Member of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Life Fellow Member of the IEEE, por TVNIMS, y académica correspondiente de la Real Academia de Medicina y Circulia de Sevilla. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, miembro del Comité de Féloz de Ingeniería en Medicina y de la Sociedad Biológica en diferentes periodos, y tiene también la medalla de oro del Ayuntamiento de Sevilla en reconocimiento a su trayectoria profesional e investigadora. Y en 2016 se le concedió el premio FAMA Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora en la rama de Ingeniería y Arquitectura. Felicidades porque gracias en particular a ella se cambió el nombre de Escuela de Ingenieros a Escuela de Ingenierías. Muchas gracias por ello, muchas gracias, muchas gracias, pero ahí está. Y bueno, y en 2024 le acaban de dar el premio en la segunda edición de Premio Talento, en reconocimiento a su labor pionera en Ingeniería y Biomédica. Y bueno, cuando quieras... Después de las palabras de Pepa, aparte de darle el agradecimiento por invitarme, por tan magnífica presentación que dicha, con tanto cariño, parece que soy hasta importante. Muchas gracias a todos los que han organizado este acto por invitarme a hablar en una fecha como esta, en la conferencia, y por visitar en este centro que es el corazón de todo lo que es la astronomía, la astronomía en Andalucía y muy importante para España. Y también, porque me habéis dado la oportunidad de visitarlo como una reina, vamos, ahora que estamos de aniversario, porque me habéis explicado todo. La conferencia... Espera, espera. ¿Dónde está? ¿Está conectada aquí? Sí, ya tengo un dedito de piso. La conferencia va a estar estructurada en introducción para, como planifica un poco el tema, dónde estamos, de dónde venimos y dónde queremos ir. Y, por último, estableceremos una serie de conclusiones que nos sirvan, si es posible, para avanzar y mejorar lo que nosotros pensamos, el lugar que nos corresponde. Por lo menos, si no lo pensamos nosotras, no nos va a ver nadie que nos aleje. El 23 de junio es, lo hemos adelantado dos días, pero nosotros para eso tenemos que ir por delante. Es un día especial para manejar a aquellas mujeres que ejercen un rol que ha sido ocupado tradicionalmente por hombres en el campo de la ingeniería. Como sabéis, esto salió, se creó este día en el Reino Unido por el instituto, la institución, el Instituto de Mujeres Ingenieras, en 2014, en su 95 aniversario. Una manera, para mí será que soy muy friki, de medir la importancia de las cosas, o de la importancia que los demás le dan a las cosas, un índice es ver qué dice Google. Entonces, cuando empecé a preparar la conferencia, digo, vamos a ver qué tan importantes son. Y entonces hice la siguiente consulta, que se celebra el día 23 de junio. Hoy me salió el Día Internacional de la Viuda, el Día del Síndrome de Draven, el Día de la Fiesta de Todos los que Hablan Español, el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, Día Mundial del Olimpismo, y por último, hija mía, el sejo implícito, encuentro algo que hace referencia a este día. Pero fijaros en la parte inferior de la imagen. Entonces, ante tal éxito, decidí poner Día Internacional de la Mujer en Ingeniería. Ya me salió la misma imagen, pero sin rótulo. Se ve que alguien había caído. Y en el otro digo, mira, esto es una cosa más presentable. Día Internacional de la Mujer y nos coge a todas. En días como hoy, el Día 8, el Día de la Mujer en la Niña y la Ciencia, todos esos días somos conscientes o nos dan esa ilusión de la Fiesta de Mujer en la disciplina. Hay una preocupación grande, todo el mundo habla de buscar soluciones para que tengamos una mayor presencia. ¿Por qué? Primero, porque somos el 50% de la población. Segundo, por algo muy fundamental, los índices de paro son siempre mayores. En las mujeres que los hombres. Y por otro, la empleabilidad a todos los niveles formativos es superior para quienes estudian formaciones, formación profesional y grados en STEM frente a los que no. La baja participación de las mujeres en las STEM, por desgracia, no es solo a nivel de la ingeniería, donde la proporción es de 9 a 1, y como todas sabemos ya, porque de estas encuestas hay muchísimas, en unas ingenierías hay una mayor proporción, pero la mayoría, sabéis que es un periodo, las matriculaciones son oscilantes, con años que cuando parece que subimos un poquito al año siguiente, inmediatamente vas otra vez a la matricula. Pero donde es dramático es a nivel de la formación profesional. De cada 100 estudiantes de formación profesional inicial, solo 3 son mujeres que hacen formación profesional en profesiones de STEM. Desde finales del siglo pasado, todas, casi todas las que hemos estado aquí, o estamos aquí, hemos participado, que si hemos ido a un instituto, que si hemos ido a un centro de enseñanza no sé qué, a otro sitio, a todas, intentando de promocionar la mujer en este tipo de profesiones. Parece como si la vocación hacia la STEM puede hacer algo mágico y que sale por generación espontánea. Pues nada, yo me voy a hacer el grado en Ingeniería de Tecnología, en Industriales, pues yo no, yo en la de Ingeniería de Telecom, yo no, yo no era espacial, yo en Informática, y eso sabemos que es imposible y que con toda nuestra voluntad hemos hecho esto, pero los efectos han sido muy pequeños. Para tratar de dar una solución al problema, como sabemos todos los que nos dedicamos aquí a una profesión que en muchos aspectos tiene cosas de diseño, hazle dar unas especificaciones. No te preocupes, Peppa, por favor. No, si es el pie lo que tengo es una mierda, el resto me funciona. Tratar de una solución al problema, como sabemos, antes de buscar unos requisitos para dar unas especificaciones tecnológicas, para empezar un diseño, lo primero que tenemos que pararnos es en conocer muy bien el problema. ¿Por qué? Porque si no podemos dar una solución ficticia porque no tenemos ese problema, o bien dar una mala solución. Entonces, cabe nuestro problema, porque si conocemos la respuesta a esta pregunta, sabremos cómo abordarla. ¿Por qué las mujeres no eligen profesiones de la gente? Para tratar de aproximarnos al problema, vamos a ver a dónde estamos. Hay numerosos estudios existentes sobre por qué pasa esto, por qué ocurre, por qué no ocurre, qué tipo de soluciones le hemos dado. Pero vamos a tener, aunque sé que es un poco pesado, pero algunos datos para saber realmente con los pies en el suelo dónde estamos. Nosotros nos vamos a centrar en los resultados de unas encuestas que son relativamente recientes, que son bastante serias, son realizadas, en mi opinión, con bastante seriedad, y que establecen unas conclusiones, aunque algunas por sabidas, pero que sí nos sirven para centrar el problema. En esta raza establece una que es fundamental. El género no debería definir la trayectoria profesional de nadie, pero es una realidad que las mujeres sabemos muy bien que históricamente nos hemos tenido que enfrentar a esto. Gracias. 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 ¿Se ve ahora? Correcto. Ahora comenzó a verse nuevamente. Vale. Es que se ha ido a la raza de conectado una chavada. Eso pasa a las mejores familias y en los sitios más oportunos. A un compañero mío le pasó en medio de la exposición de la tesis doctora. Con lo cual hubo que dar de una tila al pobre hombre. En la Unión Europea desde el 2019 hay más de 6,3 millones de mujeres científicas e ingenieras que representan un 43% de las empleadas en este. Bueno, esto parece. Pero vamos a ver cómo se reparte. El otro informe que vamos a utilizar está publicado en marzo de 2024 y se basa en encuestas bastante serias realizadas en el Reino Unido. Este estudio establece que por qué existe tal disparidad entre hombres y mujeres en las profesiones de STEM. Dice que no se anima a las mujeres a pensar en carreras de STEM en las escuelas. Las mujeres se sienten desanimadas por el dominio masculino en la industria de STEM. Cuando se pidió que se nombrara a una mujer pasada o presente en STEM solo un 8% pudo nombrar a alguna mujer que haya hecho contribuciones significativas a los campos de STEM. Las demás ni una sola. También del informe de la observación de la ingeniería de España tenemos la siguiente. De los 750.000 ingenieros e ingenieras que hay en el país tan solo el 20% son mujeres. A pesar de ello no tenemos que echarlo a llorar porque estamos en los mismos límites que en la Unión Europea. O sea, en todos los países que yo conozco el problema es el mismo. Que las mujeres no van a este tipo de carreras. El 85% de profesionales del sector trabajan por cuentas en España mayoritariamente ocupan mandos y cargos intermedios. Solamente el 14% ocupa puestos digamos de alta dirección. Este es el número que hay en España de científicos e ingenieros como vemos bueno un poco más hacia los hombres pero no estamos tan mal de la mujer. Representamos se representa al 6 por 9 de la población de todos ellos ya sigue aquí que vamos afinando. De todos ellos un 84,2% trabajan en el sector servicio en donde las mujeres somos mayoría. De todos los datos anteriores implica que solo un 8,6% de las mujeres de este trabajan en la industria. en España según que le lo está ha crecido mucho el número de mujeres ingenieras en España pero ha aumentado también más en Europa y tenemos ya en toda Europa casi 6,6 millones de mujeres que trabajamos en estos hábitos. ¿Qué conclusiones sacamos? La primera que no tenemos que tener complejo que estamos en los mismos niveles con los mismos problemas que nuestras colegas de Europa de Estados Unidos o de Canadá que el género hasta ahora es un factor importante en la definición de la trayectoria profesional y es que eso es una realidad histórica que se mantiene. Aunque hay avances en los empleos estén en los empleos de la industria estén todavía están dominadas por los hombres y las mujeres siguen enfrentándose a ese desafío de coger un puesto y a veces teniendo que hacer un gran esfuerzo. La sociedad española necesita una mayor cultura científico-técnica. Fijaros el daño que ha hecho con todo mi respeto para el señor Unamuno pero ese día que escribió ese artículo se podía haber quedado callado porque ha hecho un gran daño a todo lo que es la ciencia y la técnica en nuestro país a todos los niveles muchísimo más al nivel de la mujer. Faltan referentes femeninos en actividades estén. Una revalorización mayor de la relación coste-beneficio que tienen este tipo de estudios es decir son carreras caras pero los beneficios que se pueden no tener son mucho mayores evidentemente si se desperdician es cuando estamos haciendo una inversión nula y lo más triste que una mujer que esté formada en la gestión no se traduce necesariamente en que trabaja en ella. Muchas de ustedes a lo mejor tendrán compañeras que han hecho oposiciones a la enseñanza médica perdón a la enseñanza media ha puesto en las asignaturas de tecnología porque las oposiciones salen muy fáciles se sacan con mucha habilidad y eso ya sigue independiente. La investigación dentro de las profesiones estén es otro aspecto que tenemos que considerar en donde estamos. Esto está basado también hay cosas que voy a decir yo pero hay cosas que son yo anuncio lo que yo digo esto está sacado también de un informe de Europa del año 21. La investigación dentro de las profesiones estén las podemos considerar dentro del sector servicio ¿Por qué? Porque hay muy pocas muy pocas en el sector empresarial español hay muy pocas empresas que tengan departamentos de investigación y desarrollo algunos le llaman eso pero después lo que tienen es cuatro chapuzas y en las que realmente tienen algo no encontraréis nunca mujeres en esos departamentos o muy pocas entonces que nos encontramos que la investigación en nuestro país está ligada a la enseñanza superior o a institutos dependientes de organismos oficiales es decir del tercer sector económico otra cosa con la que nos enfrentamos las mujeres es el sesgo de género implícito este es el más peligroso el sesgo explícito lo vemos y nos lo dicen en nuestra cara el implícito no específicamente está muy estudiado hay muchas publicaciones respecto a la investigación en ciencia y matemáticas donde el porcentaje de mujeres es mucho mayor que en física o ingeniería muchas de las cosas que dice este informe y que yo voy a nombrar nos va a sonar la copla en este informe de euro está pone la dificultad que que encuentran todavía las mujeres en el área de la investigación es decir no tenemos una facilidad para entrar a la investigación solo se registran a su nombre el 10% de las patentes que se publican anualmente eso el año bueno tiene menos éxito a la hora de lograr financiación para sus proyectos tanto a nivel privado como público y este sí es mío y es muy fácil de comprobar cuántas mujeres cuántas mujeres ya no están estoy hablando en este concepto de investigación cuántas mujeres son jefas o directoras o responsables de grupos en el país en el país cuántas y si ya nos vamos a carrera este pocas son en general pero en la carrera este es pauperre en qué en qué consiste este sesgo implícito son individuos que conscientemente rechazan estereotipos negativos respecto de la mujer en la ciencia o sea tú hablas con ellos y te dicen ¿quién? yo ni hablar pero en su subconsciente o en su fuero más interno siguen pensando que la ciencia es más apropiada para los hombres que para las mujeres el número de mujeres que reciben premios se ha incrementado en las últimas décadas eso no lo dice y es cierto hombre de no haber ninguna si hay tres pues ha incrementado lo que claro nos callamos la segunda parte los hombres continúan ganando los premios de investigación en una proporción que no corresponde a su número total en la rama de la ciencia que estemos viendo el sejo implícito y los presidentes de comités son factores dominantes que contribuyen a estos resultados otros estudios también han puesto de manifiesto que la posibilidad para dirigir un laboratorio de investigación en igualdad de mérito no estoy diciendo ni con una discriminación positiva en igualdad de mérito currículum conclu son mucho mayores para un hombre que para una mujer la excelencia científica de una conferencia y más de alguna de vosotras habréis estado en comités científicos de congresos y ha habido que decir por Dios va a pasar esto a poste y va a dejar esto para la presentación oral más de algunos o ha salido del alma y habrán dicho oh hija por cualquier cosa te ponen frente a un hombre las publicaciones científicas eso lo podemos comprobar en cualquier artículo vámonos a la referencia hay un dominio de publicaciones citadas formadas todos por hombres frente con un artículo que haya una sola referencia que todas sean mujeres es difícil aquí esto sí porque lo he vivido yo y lo que hablo es de lo que yo he vivido he peleado ¿eh? y casi siempre he perdido también hay que decirlo porque hay veces que son peleas que la hacen más por dignidad porque está sabiendo que la vas a perder ¿eh? eh el instituto de ingeniería eléctrica y electrónica la triple I como sabéis es el instituto de ingeniería mundial eh mayor que hay de todas las ingenierías y de todas las aunque su sede está en Estados Unidos y digamos eh los órganos directivos más altos están en Estados Unidos hay tres tipos de reconocimiento premios en el campo tecnológico los TFA los académicos los FELO que se llaman que es el rango de ser un académico como aquí en cualquier la academia es de FELO y las medallas lo que yo he notado y he vivido así sobre todo en los dos que he participado muchísimas veces en el de premios y en el de FELO que he participado a todos los niveles y en algunos a nivel de todas las ramas de ingeniería el porcentaje de mujeres nominadas y que reciben TFA bajo la justicia de la triple es mucho menor que su representación como socios hay años en que para estas medallas no hay nominaciones de mujeres y para algunos por uno y otras veces que no se concede ninguno a mujeres si tenemos en cuenta fijar hasta que punto es esto si tenemos en cuenta que el C más del 15% actualmente del total de socios de la triple son mujeres pero fijaros que el mayor número corresponde a donde hay más ilusión a las estudiantes no graduadas y que este número disminuya menos del 10 cuando son estudiantes de doctorado máster o profesionales o se llaman ya científicas de un cierto peso a nivel de su de su especialidad como las medallas se conocen típicamente hacia el final de la vida profesional pues es cierto lo que te dicen hay muchas menos mujeres que hombres es más lógico que se la den a más hombres hasta ahí de acuerdo pero hay otras cosas que no son todo eso los TFA son concebidos en una etapa profesional media más temprana tiene ya cierta peso científico pero estás todavía a mitad de tu capacidad de desarrollo como profesional y como investigadora así realmente constituyen un trampolín para cuando llegues a tu más digamos ya ser un científico de tomo y lobo pues te den una medalla como esto no pasaba que ocurriera los americanos no son tontos en ningún aspecto y además le preocupaba realmente y aquí se está diciendo publicamente con estos comportamientos que el IECU la triple I no trata bien a sus socias entonces ¿cómo quieres tú que yo haga campaña entre en mi país entre mujeres colegas? sí lo que le puedo mostrar es que se maltratan o sea no se considera su trabajo entonces era lógico de hacer decir bueno pues vamos a meter mujeres en todos los comités tiene que haber mujeres y ahí entro yo que fui de la oleada de hay que entrar mujeres y yo y yo yo estaba muchas veces en plan florero hay que poner una mujer ponga usted a Laura Laura se ha cadastrado todo pero esta medida realmente no ha resuelto el problema primero porque no está solo en que para las medallas no solo no se voten o no se presentan es que hay muy pocas mujeres trabajando en las industrias que financian los premios entonces si hay tan pocas mujeres tampoco están en puestos pesados entonces ¿qué ocurre? que antes proponer una empresa a un peso pesado hombre o a un pesillo mujer de las cuatro que tengo pues pongo un hombre algunos miembros de los comités siguen valorando el trabajo científico de las mujeres con baremos sometidos como mínimo como mínimo a sesgos implícitos y lo más triste cuando participas en ello son las mujeres que yo llamo mujeres condicionadas no sé la historia de muchas de ellas lo que sí he tenido muchas discusiones con ellas no sé qué condicionamiento tienen si están puestos en su puesto por ponte ahí o tú te callas que si estás ahí es porque yo te he puesto no lo sé pero ¿qué hay veces que tú dices pero no lo ves pero si está claro si es de lógica no tiene comparación este con eso pues no llega la hora de votar y no sale concretamente una mujer de un currículum impresionante asombroso y cierto el oponente era un alemán buenísimo no estoy diciendo que ningún que este este señor fuera ni un mediocre ni un mal científico ni un nada pero a esa mujer no le llegaba a la altura del espato pues me tuve que tragar que saliera de celo este señor y la mujer lo único que conseguí que se quedara la primera después del corte pero no pude conseguir y había dos mujeres votando conmigo éramos tres que podíamos haber logrado pues me quedé yo solita conmigo y eso te da muchísima pena los nombramientos de mujeres de celos la situación es algo mejor porque se puede se pueden proponer mujeres que no sea solo de la industria todos los años hay nominadas y algunas pues son reconocidas pero la la problemática es similar y ahora que acabo de comentar un caso de esto este tipo no solo se da en el libro en otros comités de selección de académicos los he son los mismos porque los he vivido en en la europea de ingeniería biomédica en la academia internacional de ingeniería biomédica en la federación internacional de ingeniería biomédica los problemas son iguales y lo triste que en todo te encuentran mujeres con disminierías eso es lo más deprimente otro indicador fiable para evaluar porque hombre ¿por qué decimos de que las mujeres queremos tener peso en las tierras? ¿por qué? por una sencilla razón porque el peso femenino en la investigación nos permitirá participar en la toma de decisión en el desarrollo de políticas de imagen y meter nuestra manera de pensar y meter nuestras propias ideas del problema que no tienen que ser coincidentes ni son unas contra otras pero pueden ser complementarias es el número de catedráticas o equivalentes yo me imagino que en el CECI es de investigadores la carrera profesional en la universidad o en el CECI es llegar al máximo todo el mundo que entra en un sitio no se quiere quedar en puertas le gusta llegar a lo máximo es humano ¿no? eso no es ni ambicioso ni pretencioso ¿no? es humano porque para eso está uno aquí ¿qué ocurre con esto? hay tres grandes realidades en Europa por no meter mucho en nuestro país que podemos meterle el dedo en el ojo a alguien los países escandinavos la presencia femenina en puestos que le hagan antes de investigación es la más alta y además en puestos decisos destaca Finlandia por sus especiales circunstancias que si después queréis comentamos que encabeza el porcentaje de catedráticas en Europa Suecia en mi opinión por su muy fuerte seco implícito supone una excepción dentro de los países escandinavos es la última la que tiene menos catedráticas en su universidad en el segundo rango digamos están los países mediterráneos por supuesto de la zona europea no vamos a hablar del mediterráneo para abajo porque nos podemos poner a llorar aquí la presencia de mujeres en estos puestos se va logrando que avance pero al menos en mi realidad de la universidad la realidad más hostil se encuentra en los países centro europeos países bajos Dinamarca y Alemania donde el porcentaje de catedráticos es bajísimo y en Alemania encontrar una catedrática en escuelas en escuelas de ingenieros tienes que ir con una lupa porque si no no la ves todas las consideraciones expuestas nos explican todas las demoraciones no la ves los lo saluda la ves la ves es las Gracias. Para tratar de ver esto, vamos a analizar... ¿Puede ser que se ha subido un poquito para fin? No, voy a seguir ahora. Bueno, no te preocupes, podemos pasar fin. ¿De dónde venimos las mujeres? Vamos a hacer un poco de recorrido de dónde venimos, cuál ha sido nuestra formación, qué historia. Como seres, todos conocemos, aquí hablamos todos cuando estamos hablando de algo, de dinámica, la dinámica de hoy. Y como seres dinámicos que somos, es la gran diferencia con un ser estático. Que los pasados nos influencian en los comportamientos más pronto. Entonces, ¿qué pasado tenemos la mujer? ¿Y cómo eso nos influencia nuestros comportamientos? Para eso vamos a tratar de ver un poco qué ha sido la educación de la mujer. Pero no, pero no. Gracias. 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 ¿Estoy yo dando la taza? No, es la taza. Espérate. ¿Te habéis sido yo ahora de darle para atrás? No. No. Espérate para detrás. Es que no veo la taza. Y la gafa me la ha dejado mi casa y me he comprado uno del chino. Y estoy de verdad que me pongo la rama y yo toda la machuca. ¿Aquí? Más de tres. ¿Esta? Sí, esa sí, gracias. Vamos a ver si tenemos bien. Fijaros, estamos en la época de la razón, la igualdad y la libertad. ¿Pero qué escribe nuestro amigo Rousseau acerca de la Sofía? Dar placer a los hombres, claro. ¿Pero tú? ¿Para qué? Serles útiles. Hacerle amar y honrar. Hacerse amar y honrar por ellos. Criarlos de pobres. Cuidarlos de mayores. Quejar. Consolar. Hacerles agradable. Y dulce la vida. Esos son los deberes de las mujeres en todos los tiempos. Y lo que se les ha de enseñar desde la infancia. Ya me diré que partiendo de esta donde llegamos. ¿Qué ocurrió en el bueno de Rousseau? Que la libertad se impuso a la igualdad. ¿Cómo iba a existir un Emilio libre y autónomo si no tenía su Sofía doméstica y servil? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX es cuando por primera vez se dan cuenta que la mujer tamburra no le es útil. Y entonces empiezan a promulgar que la escolarización de las niñas es obligatoria. Pero no vayamos a pensar que quieren que aprendemos mucho. Lo que se quiere es la legitimación. porque ya había alguna que era un poquito díscola y que quería sacar a los pies del plato. Entre otras cosas porque se quedaban solteras. ¿Y entonces de qué comían? Había ese problema. Y entonces dijeron pues mira vamos a escolarizarla pero legitimando a través de la institución escolar los círculos diferenciados de lo que es la educación del niño de lo que es la de la niña. No nos vayamos a pasar. El desarrollo de las ciudades sobre todo con la revolución industrial cambió las ciudades el concepto de ciudad y la transformación de los papeles sociales. Con el acceso de las niñas los estados encuentran el mejor canal para transmitirle su papel en esta nueva sociedad. un modelo educativo de utilidad doméstica. Fijaros que el anterior modelo era educación de adorno. Castidad eso que nos falte. Modestia con postura y discreción en el habla. y ahora y ahora se añadieron los conceptos de utilidad doméstica y labores propias del chipset que alguna vez la habrá sonado que le hayan dicho eso alguna vez que se convirtieron en el eje de la formación escolar de las mujeres durante muchos años por desgrado. En España no se implanta ninguna ley educativa para las niñas hasta más adelante hasta 1857 la célebre Ley Moyano célebre no sólo por ser la primera sino porque estuvo vigente hasta 1970 ¿verdad? Fijaros ayer esta ley también contribuye a la perpetuación de las diferencias entre educación de las niñas y los niños. La educación de las niñas según la Ley Moyano debía centrarse en las labores propias del sexo ligeras nociones de higiene doméstica elementos de dibujo vamos no las queremos también elementos de dibujo aplicados a las mismas labores incluso en las materias comunes el aprender a leer los libros de las niñas eran debidas de santos y de rezos los de las niñas tenían otros libros avanzada la segunda mitad del siglo XIX comienza a considerarse eh que la educación de la mujer se puede mejorar para cumplir su tarea aquí ya en el resto de Europa algunas mujeres comienzan a acceder a estudios superiores e incluso a la universidad el acceso de las mujeres a niveles superiores de educación fue una lucha difícil en todos los países y en todos sitios hubo la misma discriminación con el con la posibilidad de acceso al conocimiento y el de ejercer tu profesión para lo que había formado solamente había profesiones para las mujeres de servicio y cuidado maestra enfermera y matrona eran las profesiones posibles podían haber estudiado lo que tuvieran ahora en España además que tenemos otra cosa que la revolución industrial sabéis con toda la inestabilidad política de la vida en el siglo XIX la revolución industrial se retrasó muchísimo hay libros que dicen a finales del XIX yo creo que fue a comienzos del viernes que quizá España y Rusia fueron las dos naciones que entraron más tarde a lo que fue la revolución industrial la segunda revolución industrial la ley Moyano garantizaba el acceso a la mujer a los estudios primarios por supuesto no a los superiores es más al señor Moyano ni se le ocurrió esa posibilidad donde iban las mujeres eso no existía aprovechando ese hueco que no estaba considerado esa falta de posibilidad en la ley Antonia Arroba que me gusta nombrarla porque no solo fue en Cataluña en Andalucía también hubo mujeres que quisieron aprender y María Elena Macera que es más conocida se matricularon en un centro de enseñanza secundaria aunque no se les permitió asistir a clase tenían que examinarse por libre en 1872 María Elena Macera logró matricularse en las facultades de medicina aprovechando un vacío legal que había en los accesos a la universidad en los accesos a la facultad de medicina que no ponía en ningún sitio que no hubiera mujeres claro a nadie se le había ocurrido no fue otra cosa y además la señora Macera tenía un permiso de amadeo de desarrollo para estudiar bachillerato que ella lo siguió empoderando para entrar en la facultad esta señora acabó sus estudios perfectamente con parece ser que con notas maravillosas en el 1878 pero no se le concede el título de licenciado en medicina hasta 1880 y se ejerció algo que eso no lo cuenta de los libros es porque su padre y sus hermanos eran médicos si no nos hubiesen podido acercar a ejercer su proceso hay anécdotas graciosísimas de leyes en el año 83 o en 1883 pronuncian un adendo a la ley mollana en que las mujeres pueden estudiar bachiller pero no ir a la universidad como se formó tal pitoste en el 84 cambiaron se puede ir a la universidad pero no se puede ir a la enseñanza secundaria al final tal pitoste que quitaron que las mujeres no iban a ningún sitio hasta el año 1888 que se permitió que las mujeres se matriculase en la universidad claro pero como no tenían capacidad decisoria tenían que tener permiso de su padre o de su marido y aprobar el claustro universitario que se pudieran matricular en principio solo para exámenes se debieron de la portamobie en las que se matricularon porque con posterioridad eh consiguieron que la admitieran en ir a clase el objetivo de la educación de las niñas en estos momentos seguía siendo prepararla para el matrimonio ya que durante el siglo XIX las posibilidades de movilidad social estaban supeditadas básicamente a que las niñas hicieran una buena voz eso significaba un cambio para toda la vida no sé si habéis leído o habéis visto la película Orgullo y Perluicio donde llena el film que parece que es una tontería de una novela rosa hace una descripción de la sociedad del siglo XIX fantástica el papel de la madre poniendo a las niñas poco menos que como si fueran tiestos como si fueran objetos para ver de pecar a alguien es tristísimo causa risa pero causa risa de no llorar por no llorar vamos en el 1910 se establece que las mujeres ya vamos para adelante fíjate ya en el 1910 para estudiar en las universidades no necesitan permiso ni de sus padres ni de sus maridos que son libres para hacer aunque la mayoría de las mujeres se matriculan en enfermería química o farmacia tan solo podían acceder a oposiciones del ministerio de instrucción pública es decir a las profesiones que yo te dejo las únicas mujeres que tuvieron la posibilidad de ejercer estas profesiones era lo que estábamos diciendo aquellos que había un hombre en su familia que tenía esa profesión y les permitía ayudarte en el ámbito laboral durante el siglo 19 comienzo del 20 los puestos de trabajo desempeñados por las mujeres al no contar con cualificación corresponden a las categorías inferiores y estaban expuestas a diferentes abusos además estas mujeres no tienen tiempo de formar porque tienen recordemos una jornada de trabajo no restribuido simplemente por el hecho de ser mujer estaba reconocido que las mujeres tenían que hacer todas las labores domésticas sin cobrar y claro así nos iba durante la segunda república española la coeducación fue admitida y considerada necesaria y además la formación de la mujer fue tarea prioritaria supuso un símbolo de la esperanza de la mujer española de conseguir su emancipación tras tantos años de subordinación respecto al varón se consiguió algo que en muchos países occidentales había que era el derecho al voto femenino que estaba en la constitución del 31 supuso una mejora en la situación laboral de la mujer incorporándose esta de forma gradual y ajustando esta situación con su mayor protagonismo en la sociedad española al llegar con la llegada del general Franco al poder las libertades y derechos de las mujeres como por otra parte la de los hombres conseguidos en la segunda república fueron eliminados todos se prohíbe nuevamente la escolarización conjunta de niños y niñas en los niveles primarios y de secundarios las medidas más importantes en el entorno legislativo que aseguraron de nuevo la subordinación de la mujer al varón fueron las concernientes al matrimonio las mujeres casadas no tenían capacidad decisoria y estaban obligadas a obedecer a sus maridos y a seguirle allá donde fuera siendo su representante hasta el extremo que la patria potestad la tenía únicamente el padre la madre solamente servíamos para la madre un ejemplo del empeoramiento de la situación jurídica de la mujer fue derivado del código penal del 1900 corriente que restauró el uso de medicina por causa del delito que había sido eliminado durante la república en la segunda lucha fijaros lo más triste de este deber es que estuvo vigente hasta 1961 aunque va contra los derechos humanos y los más elementales derechos de cualquier persona tres factores principales apartan a la mujer del mundo laboral la iglesia católica la legislación laboral y la dura represión ante cualquier levantamiento feminista o a favor del derecho de la mujer una vez erradicada la presencia de las mujeres en la esfera pública en lo privada de damas sometidas al padre hermano o esposo en una situación parecida a la de una minoría de edad perenne en el resto de Europa mientras tanto surgen movimientos feministas que producen los grandes avances sociales de algún modo también motivadas por las dos guerras mundiales que en nuestro país no tomó parte en ellas pero para la mujer al estar los hombres en el frente y muchos hombres murieron las mujeres tuvieron que incorporarse pero no se habría visto que nosotras podemos se refería a las mujeres que se incorporaban a la industria porque no había hombres para hacer esto empoderó muchísimo a la mujer aunque muchas cuando acabaron la guerra pero supuso un gran avance social en España al comienzo de los 60 existe una clase media que entiende que sus hijas deben estudiar y tener una profesión por si no se casan o para no depender de un hombre y esto hace que haya una incorporación de mujeres muy importante a estudios de secundaria y en menor importancia pero también importante comparar con lo que teníamos antes a la universidad mi homenaje a aquellas madres que con su educación general leer, escribir y las cuatro reglas impulsaron a sus hijas hacia una educación universitaria que les permitiera ser dueñas de su porvenir la de las 60 fue una década de apertura porque se pudo hacer eso porque fue una apertura iniciada por el plan de estabilización del año es posible es posible que en estos cambios normativos se debieran a que había una necesidad de mano de obra ante el crecimiento de la industria consecuencia del plan de establecer y aquel régimen quería dar una imagen amable cara al exterior porque comenzó el turismo España era barato y empezaba a venir turistas a pasar aquí sus vacaciones las empresas con la puesta en marcha del plan de estabilización buscan buscan una mano de obra descualificada como es la femenina que no requiera fuerza física pero así habilidad y que no sea protagonista de ninguna conflictividad los sindicatos ya empezaban de hombres ya empezaban a formarse por eso se empieza a contratar a mujeres con la llegada de la democracia el rol de la mujer ha tomado importancia y ha encontrado nuevos caminos más allá de los familiares esto se ha debido en gran medida a que la educación ha permitido autonomía femenina y con ello la búsqueda de su independencia económica el desempeño social y laboral en todas partes han cosido abad con respecto a la educación de las mujeres pero en nuestro país por desgracia la han cosido a sacos las mujeres han avanzado a pasos agigantado en sus carreras en campos históricamente dominados por los hombres hoy en día más mujeres siguen carreras pero es necesario más mi agradecimiento y orgullo a esas mujeres que fueron singularidades en el ámbito científico técnico y a las mujeres de mi generación que han puesto los mimbres para estar donde estamos al mismo nivel y con los mismos problemas que en el resto de los países de nuestro entorno más avanzados parafraseando brocho más partiendo de la nada yo a veces diría de lo negativo hemos logrado alcanzar nuestro sitio en el presente y en el futuro y esto nadie nos lo va a quedar ¿a dónde vamos? que la contribución femenina exalta el desarrollo socioeconómico de una comunidad eso está ya más que demostrado y aceptado las mujeres aún debemos de hacer frente a situaciones de discriminación acoso y exclusión pero hemos sabido dotarnos de herramientas de empoderamiento en nuestros roles de interés el avance en la equidad de género ha sido uno de los principios principales objetivos de esta lucha y bajo este se ha trabajado duramente en aspectos relevantes para el avance de la participación de la mujer como la educación los derechos los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva construir un futuro sostenible también es parte actual del papel de la mujer ya que nos hemos convertido en actrices fundamentales para solucionar desafíos que enfrentamos en la actualidad y no por ello dejar de reconocer nuestro valor valorarlo y celebrarlo en sociedad para que de este modo se le vean reflejadas nuestras perspectivas de cara a los retos del progreso de la humanidad el sector de la movilidad y la sostenibilidad se baraja como una alternativa de futuro para que las mujeres consigan trabajos estables y con buena proyección profesional la mujer hoy en día se desenvuelve en medios que promueven la persecución de los aumentos desafíos laborales que demandan su atención completa con esto vamos a tratar ya brevemente eh de dar unas conclusiones por lo menos como yo veo posibles soluciones o posibles mejores la la mayor presencia de mujeres en profesiones técnicas y científicas es una clave para potenciar el desarrollo económico del país y conseguir una sociedad más igual vital este tipo de perfiles profesionales cada vez será más demandado y se debe solucionar el desajuste entre oferta y demanda pues esto será un lastre en el futuro desarrollo progreso e innovación empresarial e industrial de nuestro país o sea no podemos crear bolsas de gente que no estén en esa onda esos son lastres se necesitan cambios no sólo en secundaria y en bachillerato sino como hemos visto también en las primeras etapas educativas dando especial relevante a las matemáticas desde educación primaria concienciar a la familia incrementando la exposición a conceptos matemáticos en el hogar desde edades temorales promoviendo la participación de los padres en los procesos de aprendizaje de las matemáticas ofrecer orientación clave para influir en los estudiantes por parte de orientadores que conozcan mejor los estudios que estén y las posibilidades que presentan formación de profesorado desterrar la escasa valoración de la FP que es una herramienta muy útil para responder a las necesidades del mercado laboral fomentar el bachillerato para la niña en la rama científico-técnica dotar al profesorado de herramientas docientes para impartir una educación que minimice los riesgos inclusivas más individualizadas dinámicas con resolución colaborativa de problemas científicos matemáticos fomentar la participación en áreas STEM a través de cursos actividades extraescolares o de verar buscando además activar mecanismos de autoconfianza autopercepción y afección hacia las matemáticas por el eso de la yo no sirvo para las matemáticas ¿quién te ha dicho que tú no sirvas son muchas las iniciativas públicas y perversas que están trabajando para provocar este cambio tan necesario en nuestra sociedad es necesario continuar en esta línea de trabajo tanto mediante tareas de investigación como acciones directas sobre los estudiantes en toda la etapa educativa solo sobre los profesores los que están ya en el ciento y los que se están formando y los orientadores de seguro sobre la familia que nunca le digan a su hija esto va a ser un duro para ti tú vete al otro y demás vas a estar más tranquilo vas a estar en tu casa no si tu hija no tiene por qué estar en tu casa tu hija tiene que estar donde ella quiere estar sobre la sociedad en general consiguiendo incrementar su nivel de alfabetización científica y tecnológica esta irónica pregunta que por desgracia todavía ilustra en nuestra escuela pasa a ser una de una anécdota porque Jane no quiere ir a la escuela de ingeniería vista Jane no es tonta no es idiota a todo lo anterior hay que añadir el contexto científico tecnológico actual y su evolución donde es fundamental participar en la toma de decisiones y en los procesos de diseño introduciendo nuestra perspectiva para evitar dentro de las aplicaciones de esta tecnología los específicos e implícitos que conllevan el uso de estereotipos masculinos no me resisto a enseñaros el jueves de la semana pasada estaba preparando esta compra y tenía una herramienta nueva muy graciosa de de ideograma y digo bueno de vez es que ideograma que me aconsegue en un me dio una idea para un un ojo un alumno de una imagen que represente un equipo de ingeniería ojo dije ingeniería en una reunión de tormentas de ideas sobre la concepción de un nuevo producto hay mira aquí creo que son dos mujeres pero hombre el talento es el talento aquí la tenemos otra vez esta yo creo que incluso es racista porque todos son rubios y blancos aquí aquí ya más intensa para quitar la mujer para que tanto y esta ya que creo que no necesita ni comentar aquí ya no nos queda no estamos ni en la con no estamos ni en una sillita como como la presidenta de la comunidad europea no nos han puesto ni sillita aquí fuera del cuadro por último nuestro recuerdo de solidaridad a todas las mujeres que hoy siguen sin tener acceso a una verdadera educación pues pues nada muchísimas gracias que ya por lo tanto la 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 con la familia, con el trabajo y todo lo demás, pero es una pena que las mujeres no se han tenido, mujeres científicas, ese día que se queden sin ponentes, entonces por una reflexión es que habría que también potenciar eso. Sí, claro, eso es una acción a potenciar, es una acción complementaria, pero claro, cuando tú vas a un colegio, ¿qué edad tienen las niñas? O cuando vas al instituto, las niñas ya han decidido si van a la rama sanitaria, si van a la rama de científico y tecnología, o si van a otra. ¿Por qué elige muchas niñas esa rama? Porque primero en casa, uy, eso preguntárselo a tu padre, yo qué sé, llega un aparato nuevo a casa, aunque sea un triste televisor, que lo único que hay que darle al mando así, y alguna vez acertará. ¿Y qué hace la mujer? Se va a preparar un café, mientras el hombre coge el mando y empieza a hacer así, porque tampoco se lee el manual, porque eso es una costumbre que no cae en nuestro país, pero más no va a haber, ¿no? Eso es lo que yo digo, lo que yo digo, lo veo, lo que tú propones, fantástico, como acción complementaria, como que se debe de existir, porque la gente cambia. Yo tengo gente que empezaron a estudiar arquitectura y acabaron en historia del arte. O fueron, se dieron cuenta, lo les gustaba y se fueron a otra. Puede ser. Pero que de una rama de letra se cambie uno de ciencia, yo no tengo pocos casos. Sí, yo soy de ejemplos de saber empezar letra en el instituto y tener la aprendizaje física. Te he hecho luego que he costado un esfuerzo. Sí, porque además si no cursaste en el bachiller en ninguna finatura de matemáticas, cuando lo de los rabitos, que en física te lo pondrían desde el primer día, tú le preguntarías al profesor, ¿el texto del rabito es muy importante? Porque yo no lo he visto hasta ahora. Sí, fue duro. Fue duro, pero claro. Fecha para adelante. Te felicito, María, porque no has tenido unos ovarios dignos de mención. Hola, con relación a lo que estaba preguntando antes, María Ángel, comentando más bien. La sensación que yo tengo de todas las veces, que además yo no paro de decir que sí siempre, a pesar de los pesares, a todas estas cosas que proponen de ir a las escuelas, a los institutos, a donde haga falta, pero la sensación también que yo tengo, y que creo que es compartida por gente con la que he hablado de esto, es que estamos habituados o habituándonos, o nos parece suficiente, el que organicemos para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia una charla, y eso sea toda la actividad que se hace en el curso a lo largo del año, incluso para todo el instituto, de paso te metes a todas las clases posibles, allí que vayan y ya ponen el TIC en Conexto ya es cumplido, y luego sino el 8 de marzo, y el resto del año no existe nada en absoluto. Entonces, convengamos en que a lo mejor las mujeres que somos no somos suficientes para ir todos los mismos días a todos los sitios posibles e imaginables, y que también sería de agradecer que las actividades que se organizan en los colegios y los institutos tengan un impacto más ampliado en el tiempo, y que consiguientemente no tengamos ese atasco tan brutal el mes en que existimos las mujeres, que es desde el 11 de febrero al 8 de marzo. Sí, sí, claro, esto estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que en la charla lo he mencionado, ¿no? Fíjate, yo si me pusieras a elegir, ¿a dónde ir? Y yo soy como tú, de las que me llaman a que dé un reúno en mitad de un huerto y me pongo allí con las lechugas y las ganancias, y voy allí por si alguien, por si mira, la labor de empresa en ti nos agrada. Pero yo creo que sería muy importante, aunque fuese en ese mes, primero, asociaciones como a mí, organizar a lo largo de todo el año. Pero yo empezaría por las niñas, que a los niños en enseñanza primaria, en estos tres bolas que le lleven, que le pongan, que suben, que bajan y que eso, y que mira, esto hay que contarlo, motivarla desde pequeño, porque llevamos generaciones y generaciones que nos han inculcado que lo nuestro no era esto, que lo nuestro era otra cosa, que lo nuestro era la casa, que teníamos la obligación de la casa. Y lo más triste es que tú, hay veces que con todo lo que te realza y te pones en jarra, acabas en tu casa cargando con todo, o con mucho. Si no tienes la suerte de tener un marido que te acompañe y que te diga, no, 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 ¿tú qué te vas a sacrificar? Bueno, un político que dijo que la mujer de los políticos tiene que quedarse en su casa. ¿Y qué pasa con sus profesiones? ¿Entiendes? Entonces, yo sería partidario de empezar todas esas acciones desde la enseñanza primaria. Desde, si tú me ocurras, desde los 15 años, desde la escuelita de los tres años, que las niñas no lleven ese handicap, si es que tú vas a una escuela de primaria y pregunta quién es el más listo, tú de qué niño sobresale. Y siempre es un niño. Nunca es una niña. Y habrá, yo, por mi profesión, que han pasado por mis mujeres, yo he tenido alumnas brillantísimas, que no las he echado, no se ha explicado ningún compañero al nivel de ella en ningún aspecto. He mirado los expedientes y en raras asignaturas tenían la máxima nota. Y es alumna brillantísima, pero brillante de cabeza. Y encontrármela después, al cabo de los años, y decirle, bueno, ¿y tú dónde estás? No, yo estoy aquí, estoy muy bien, porque yo voy de 8 a 3, prácticamente no de nada. No, pero lo mejor, ¿qué va? Mira, me cansé. Y sabe lo que le digo, que ahora vivo muy bien. Y es lógico que la gente se canse. No le puedes pedir a una persona que esté siempre batallando. ¿Cuándo las mujeres estando en nuestro puesto, en nuestra plaza, en nuestro...? No tenemos que estar batallando para un proyecto, conseguir fondos para un proyecto, con niñas y dientes, para conseguir dinero, para mandar un becario aquí, para que parece que todos no tenemos más dificultades a la hora de conseguirlo. Y esto no es ni ir contra los hombres, ni nada. Esto que es igualdad. Que me cueste lo mismo que a ti. Que no tengas que sacrificarme el doble. Que no tengas que tener el doble currículum que tú. Que yo quiero ser igual que tú. No quiero ser mal. No quiero nada. Lo único, que por lo menos el trabajo me cunda lo mismo que a ti. No te pido, no pido más. Y yo creo que ninguna de nosotras pide que le den un puesto de directora de una empresa por lo guapa que soy. Ninguna. Yo no he visto nunca una mujer. He visto que todas las que han llegado a un sitio, se han dejado allí media vida. ¿Y qué es lo que se pide? Somos las mujeres tan exaltadas, tan, ¿no? Pedimos igualdad. Trabajar en un plano de igualdad. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos, aparte de todos los hándicats actuales, tenemos, de alguna manera, metido mucho un, un idiosincrasia que hay que quitarse de encima y que se quita de encima, pues yo cada vez veo mis hijas ya tienen otra mentalidad. Yo espero que mis nietas tengan, bueno, no más que haya uno, tenga, pero que esa tenga una mentalidad todavía más avanzada, que no se sienta ligada a nada. Tiene que estar tú como persona ligada a ti misma. Y no dependiendo de nadie, no eres un apéndice de nadie. Ni en la vida, ni en el trabajo, ni en tu profesión. Y eso es lo que yo aspiro, y no aspiro, jamás nada. Perdón. Dime. Pues, es que una, un, 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 y quería darte las gracias porque me ha, me ha gustado mucho que has puesto el, has hablado de mucho más que de la mujer en la enfermedad, has hablado de la mujer en todo y, aunque, dependiendo también a lo mejor de la edad, eh, algunas de las cosas se saben, otras no se saben, sigue revolviendo las pipas, cuando, cuando se pone así, y, y me ha gustado mucho como lo has hecho. Muchas gracias. Y te voy a decir, eh, pues, no, no, no lo quiero decir para hacer notar algo, pero, el año pasado me dieron el premio a la Biden en tecnología y tuve una experiencia increíble porque en la entrega del premio pude comprobar como toda la organización se había hecho por mujeres y tenía una sensibilidad especial que me ha recordado tu charla. Te he encontrado de una manera muy diferente a cuando sale esa imagen de infemio, con todo el respeto a muchos compañeros que ven, que no, que no cumplen el estereotipo. Entonces, pues, la manera en que lo has hecho también creo que es particular y a mí me ha, me ha llegado mucho. También me ha emocionado como me ha parecido que a ti cuando regresamos a mujeres que nos han animado a seguir, lo que estamos haciendo y solamente decir algo complementario que siempre me da lástima y es que nosotras hemos perdido y nuestras madres no te cuento, no, al punto de que yo no sabía que había incluso una época en este siglo, bueno, en este siglo, en las últimas décadas en que en España se podía matar a la mujer porque, por la cuestión de honor, por supuesto, mayor pérdida que esa no hay, de la pérdida, que están teniendo los hombres en su educación, todo lo que a nosotros nos potencia de sensibilidad, de cuidadora, etcétera, que han perdido los hombres en su educación porque de pequeñitos tampoco se les educa con las mujeres. a mí me entristece porque al final necesitamos mejores mujeres y mejores hombres para que estemos en su educación. Y es tristeza que esta potenciación de un rol en la mujer haya privado también a los hombres de algo que a lo mejor ahora pues ves que intentan y no saben cómo hacer determinadas cosas. Al final como humanos creo que hemos perdido mucho. Bueno, en primer lugar, gracias, yo creo que nos gusta tanto la cosa porque nos conocemos ya hace muchos años y tenemos muchas batallas comunes. Muchísimas gracias por tu palabra porque la verdad me he dicho. Yo por eso, la gente cuando se habla de coeducación ¿se creen que queremos nosotros tener que en las niñas tengan lo mismo? No. Lo que pretendemos con la coeducación y lo que se pretende en esa educación común de niños y niñas desde su más tierna infancia hasta la época de la pubertad es que tengan ese enriquecimiento mutuo que se complementen sus actividades y no sea una cosa extraordinaria sino que lo vayan viviendo día a día. De ahí la importancia que se le da ahora a la coeducación aunque hay gente que todavía no se ha percatado de eso que tú estás diciendo y siguen tratando de imponer la separación entre los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque simplemente quieren mantener unos roles porque si no no tienen otra explicación porque el enriquecimiento como ser humano que supone esa coexistencia de niños y niñas no se logra de otra manera sino con una convivencia día a día y año a año conforme se va desarrollando en la forma el carácter y la vivencia de esos niños de ahí que llegamos en la conclusión coeducación coeducación por eso porque sepamos aprovechar todas 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 las virtudes o todas las cosas buenas que tenemos y las complementemos llegan mejores seres humanos compartiendo este planeta estoy totalmente de acuerdo como verás contigo y yo estoy totalmente de acuerdo que la base es la educación y la educación a todos los niveles y ahora tenemos la enorme suerte de la época en la que estamos que los críos tengo dos niños ellos aprenden muchísimo fuera de la escuela y son autodidactas con las nuevas tecnologías ellos cuando están motivados no tengo ninguna niña pero niños y niñas cuando están motivados ellos son capaces de encontrar lo que están buscando en todo momento y a mí me llamó muchísimo la atención el pasado en CF fuimos a una charla a Salobrenia en mi instituto y allí la mayoría de las niñas y los niños venían de un entorno bastante agrario o sea sus padres casi todos se dedicaban a los invernaderos y me llamó mucha la atención dos cosas de esas niñas que yo les he preguntado ¿por qué no queréis estudiar carrera STEM? ¿por qué no queréis meterlo en el científico? eran de ciencias ya pero casi todas iban al biosanitario hay muchas niñas muy brillantes y las de ciencias se van a medicina biología la mayoría había alguna ingeniera por ahí pero casi todas dicen ¿por qué no os gusta la ingeniería por lo bonita que es? y ellas me decían que ellas tenían mucha ansiedad por sacar la mejor nota y que ellas estudiando biología de viajar tenían la certeza de que iban a sacar un 10 pero en matemática y en física nunca tenían esa certeza porque te llega un problema y sacas un 0 y entonces ellas no podían poner esa presión y entonces quizá la educación deberíamos dirigirla un poco a comentar un poco más la autoestima de la gente y que yo estoy un poco menos sacado un 0 eso es un fenómeno y luego en lo que decía al principio de las nuevas tecnologías hay un fenómeno que yo le llamo fenómeno Alba Moreno que es una youtuber bueno una youtuber una tiktoker que es una chica sevillana que está estudiando física allí en Sevilla y le apasiona la física y tiene un aspecto que encaja muy bien con la gente joven porque es una chica muy moderna va tatuada lleva sus piercings tiene su muña gigante de rosalía tú la ves por la calle jamás la puedes ubicar que a esa chiquilla lo que le encanta son los agujeros negros que te lo explica divinos pues de las niñas estas de de salobreña le gustaba la física por ella por ella entonces yo creo que tenemos que hacer toda una labor especial pero yo creo que está saliendo una nueva jornada de científicas que son una parte divulgadora y yo creo que esa gente que a lo mejor las que estamos todos los días en el ordenador que no le llamamos tanto la atención no sé cómo lo veis hombre era lo que estábamos diciendo de poner primero para lograr las personas y segundo poner delante a personas que sean estén y que lo reivindiquen claro la chica esa pues está haciendo una labor por la física pero puede ser que le guste mucho a la gente no sé estudiar eso como una divulgación pero cuando hay que meterse de verdad si tú no traes una formación matemática a gente como María es muy difícil y entonces después si no tienes un dominio de matemática no hace nada no pero ella está captando niñas a la física del instituto las cartas que se vayan a los a los bachilleres a las ramas decir y tecnología estupendo me parece yo no descarto ninguna yo aunque me tuviera que vestir a la costerana yo no tengo yo no tengo redes ninguna yo no estoy en mi Instagram ni en nada de eso pero si yo tuviera que hacer mi dictó yo me haría dictó por levantar y un séquito vamos yo como el flautista de Andrés que decidieran no tengo ningún problema lo que pasa que esas cosas hasta qué punto son fenómenos que duros ¿entiendes? con respecto a lo que te decían las niñas de Salobreña yo le diría una cosa que repiten todas las carreras y que todas las carreras son duras y son difíciles que mientras que para tener una profesión en biología necesita ese 9 o ese 10 porque si no no coge becas en una carrera técnica con que tenga de nota media chiquilla un 7 se puede tener pero se tiene con menos tú con 5 con 5 tú con y la prueba está en la escuela tú cuando hablas con la gente con gente que son muy buenas y tú le dices chiquilla o chiquilla mira que haberte dejado de esa manera mira que no haberte pero tú no te habías enterado que para una beca de FPU o para una FPI tú necesitas tener una nota con la buena cabeza que tú tienes como me tiene este expediente y te dice es que a mí nunca me lo habían dicho el primero si yo no llego a saber esto de primero pues hubiera estudiado más pero que lo ocurre también de acuerdo que no es lo mismo enfrentarte a un examen de teoría a un examen de problema pero también vamos a sacar un poquito de ropa sucia porque como somos hablados del mismo sitio tú me puedes achacar a mí y yo te puedo achacar ¿qué ocurre? en muchas escuelas primero el mito de que las carreras son muy difíciles si tú estudias bien y estudias con una una regularidad y estudias con una normal sabiendo lo que estudias y como estudias son como todas las carreras ¿qué ocurre? que como me voy a examinar de problema siempre tienes el amigo que te deja la colección de problemas del año anterior que hace tres años y que es hasta cuatro a clase uy chiquilla ¿tú estás segura? chiquillo ¿tú estás seguro que estás matriculando mi asignatura? claro que si Laura si no no voy a venir a examen por deporte digo no hijo es que es la primera vez que te veo no he tenido gusto de conocer me llama Laura como te llaman estupendo pues venga hijo siéntate y a examen y la gente se prepara problemas y yo he llegado a poner un problema hecho en clase cambiando un dato y no estaba en la colección y me dijo una alumna hija mía en tu casa tienen que estar muy contenta contigo Laura digo ¿por qué? dice porque le ves de dar unos regalos de sorpresa en navidad cuidado el problema que has puesto digo pues lo tenía hecho los apuntes de clase ¿eso cómo va a ser? digo mira en vez de dar una constante de tiempo de 5 segundos de 5 minutos en el problema estaba con 10 porque era más lento en la clase lo hicimos con 10 y aquí para que te fueras más rápido te lo hice con 5 eso no puede ser digo que no puede ser tiene los apuntes ahí no tengo los problemas yo te he dicho los apuntes de clase y cuando te van las horas de consulta antes del examen raro es el alumno que te va con un librito de cuestiones de teoría o esto no lo entiendo o esto no lo comprendo o mira este problema yo lo he intentado hacer solo y me he atascado a nadie el problema es que Laura ¿qué es que lo que ha pasado de aquí a aquí el paso que hay de aquí a aquí digo que el paso que hay de aquí a aquí que son dos derivadas que lo tengo yo que hacer en mi despacho digo no me digas eso porque es que mira ya me entregan de suspenderte porque eso de matemáticas de primero y como esa te puedo decir que el buen alumno que estudia normalmente saca que lo que ocurre que en las carreras técnicas pues sí pero en las carreras técnicas la gente no va a por nota la gente va a probar o me equivoco uy yo ya he probado yo ya he probado y yo muchas veces le diría chiquilla porque la dejaba bueno y después está los que me han aconsejado los que llegan en primero y tienen la mala suerte de convivir con repetidores eso es la peor cruz que le puede caer a un alumno de una escuela porque entonces el primero ya va con la cruz de que de que esa asignatura no se saca esa mejor dejarla para septiembre o para febrero del año que viene así que yo me voy a preparar y nunca que me han dicho estudiantes de industrial o no se que le me han dicho del primero de teleco la ecuación diferencial le me han dicho que se saca mejor voy a por esa y punto y se deja mucha asignatura porque después todavía hay alumnos que de las medias otra cosa alumnos que llegan con una media ¿por qué se dice que antes los alumnos eran muy buenos? porque antes no eran otros porque antes llegaban los alumnos a teleco había que tener 7,9 y no tenía 7,9 y no entraba tenía 7,8 y no entraba entonces ya eso te traía un bagaje entonces que era muy bueno ahora los alumnos de ahora son negados no, mira hay que entrar con un 5 raspado y claro eso quiere decir que el alumno no tiene un asiento en una serie de conocimientos que tenía que tener pero todas las carreras son difíciles y todas las carreras tienen su dificultad y ser buen profesional en cualquier carrera es muy difícil por lo menos mi opinión gracias Laura alguna pregunta de última hora bueno ya como buscían mi mensaje quien quiera pues se puede unir a comer con Laura y podemos seguir hablando de forma relajada de un tema que viene vale bueno muchas gracias 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 y 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